Muy buenas gente, es que va a salir muy mal, lo vas a tener SS, sí, voy a tener dos mierdas SS. Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más. Jaja, prefería escucharte decir mi nombre real con esa voz SS, cara sonriente guiñando el ojo. Bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más de Summons. Habréis visto ya seguramente el tirar o no sobre este personaje. Insisto, al final cada uno tiene sus propias conclusiones y tiene sus propias tal. Y yo desde el primer día llevo dando por culo con que quería Stain y obviamente, pues bueno, después de la devolución de los tickets y demás de Endeavor, pues nos han permitido tirar a varios banners que a lo mejor no habríamos podido tirar. Así que muy contento, bastante contento y bastante, con bastante miedo, no os voy a mentir. Tengo bastante miedo porque ya sabéis que hasta el momento en lo que son los banners permanentes, el pity más early que he tenido ha sido en el 61. Tengo 69 tickets, así que es relativamente probable que el personaje acabe saliendo. ¿Por qué? Porque bueno, de nuevo, la última vez fue en el 61, bueno, la última vez no. Con Endeavor fue en el 61, luego seguí tirando como 40 o 50 tickets más, no me salió absolutamente nada. Y lo que sería con Tokoyami, tuve que llegar al 100. Con lo cual, pues bueno, de nuevo ya sabéis que no soy una persona muy afortunada en términos de, por lo menos, personajes. En cartas sí que estoy teniendo bastante suerte. Pero yo creo que en algún momento tiene que llegar la excepción que confirme la norma. En este vídeo, ¿qué vamos a hacer? Pues obviamente vamos a sumonear. Ya os he dicho que no es mejor que ningún otro personaje de speed del juego. De hecho, pues bueno, personajes como un personaje a base, como sería Ida, pues de nuevo creo que le pegan una completa paliza. Sobre todo si lo tienes bien cuidado y sabes cómo funciona. Y luego otro tipo de personajes speed, como Tokoyami o Aizawa, creo que son superiores en prácticamente todos los aspectos. Para PvP Arena, Aizawa es mejor. Para Coop, Tokoyami es mejor. Incluso para Coop, Aizawa es mejor. Con lo cual, pues bueno, es complicado invertir unos recursos tan limitados que nos suele ofrecer el juego, como los tickets, en un personaje que no mejora prácticamente nada de lo que sería el roster actual de personajes. Sin embargo, ya sabéis que yo tiro por disfrutar y tiro por los personajes que me gustan estéticamente, por el PvP y demás. Y para PvP Arena, este personaje me llama mucho la atención. Así que seguramente me acabe volviendo semi-main de este personaje, teniendo en cuenta que aún no tengo un roster de personajes que me guste mucho para el PvP Arena. Así que sin más gente, no voy a demorarme mucho más. Simplemente desearos toda la suerte del mundo para estas tiradas, como siempre. Y ya os he dicho en el vídeo de tirar o no. Aquí tenéis básicamente la devolución, por si decidís tirar por aquí. Recordad que a más tiréis, pues más recompensas me voy a tener. Como siempre lo más interesante es llegar a las 100 tiradas para ese multi de tickets del banner de cartas. Pero mi intención sería no llegar, la verdad. De hecho, mi plan es el siguiente. No va a ocurrir, estoy en piticero, de verdad. Soy un desgraciado aquí, o sea, soy un desgraciado. Estoy en piticero. Si me sale uno, yo paro. Obviamente. Si me sale uno, yo paro. No devuelven tickets. Nunca más van a devolver tickets, a no ser que pasen cosas. Sabéis que he tenido que llegar siempre a pitis altos. Si me sale uno, yo paro. Si me salen dos, sigo. Pero claro, es que no me sale uno de normal, los cojones. Me van a salir dos. Así que esperemos tener algo de suerte, de igual manera. A ver, que me están diciendo cosas por el chat. Así de paso alargamos el vídeo. Espera, no te dije yo hace dos días. A ver, sorpréndeme. Que iban a meter un evento de disparar a patitos. Pero no lo han metido, ¿no? Tenemos un evento nuevo de Aoyama. Del marinero. Se va a salir a la primera. Sería bastante bonito. Si me sale la primera uno solo, yo paro. No quiero más. O sea, no me voy a poner a buscar dopes. Este es el de patitos. Es que no lo he probado aún. Daily rewards, oye. Pues está bastante bien. Tiene ranking. Bueno, lo iremos viendo luego. No nos vamos a centrar en esto. Vamos a lo importante. Probamos esto. Venga, va. Uff, si esto soy buenísimo. Pum, pum, pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Pum, 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 pum. Yo en este modo de juego soy buenísimo. Así de paso hacemos tiempo, ¿eh, gente? No, pero es que tengo que hacerlo porque así consigo las monedas suficientes para tirar un multi más. Los cojones. Es para llegar a los 10 minutos, gente. Bueno, 10, que ahora son 8. Así que maravilloso, vaya. Dios, qué fácil es este videojuego, ¿eh? En el otro modo, en el de hacer las parejitas o el de encontrar los personajes, lo pasé bastante peor. Pero este se me da muy bien. Hay que reconocerlo. Que estoy primero del mundo, ¿no? O sea, debo estar primero del mundo fácil, además. Bueno, después de ver que soy una mierda, después de ver que soy una mierda, vamos a tirar, ¿no? Así que, sin más, insisto, el plan es el siguiente. Si me sale Stain, parar. Si no me sale Stain, que es lo más normal, pues avanzar en el Pity, que es lo que hay. Y de paso intentar sacar algún A que me falte A. Que de hecho me vendría muy bien Ida. Que de hecho Ida lo quiero subir... Si me sale un Ida lo subo ya a SS. Así que está bastante decente. Vamos para allá. Por favor. Es que no pido mucho tampoco, ¿eh? Solo quiero uno. No me des más. De hecho, si me salen dos, me voy a enfadar. Solo quiero uno. Pon Chinchul y sale. Que me habéis dicho, pon tantas cosas y no ha salido nunca que yo no puedo más. De verdad, yo no puedo más. Ah, vamos a hacer una... Ah, chiquitito. Era... Era de esperar. Muchos personajes, sí. Me suda la... Suerte, bebé. Muchas gracias. Ya empezamos. Ya empezamos. Ya empezamos. Con la tontería... Esta señora está rozando el triple S, ya. Qué pesadilla. De verdad, qué estampada me voy a pegar. Otra vez no, tío. Cómo puede ser... Cómo puede ser que siempre ocurra lo mismo, ¿eh? Me sorprende realmente. O sea, me sorprende y me hace daño que siempre ocurra lo mismo. No, pero casi sí. Tú tienes mucha suerte, bla, bla, bla. Es que siempre tienes mucha suerte. ¿Cómo lo podéis hacer? No sé qué. Os odio. Os odio mucho. Ponle una A. Que me habéis... Que me habéis dicho 200 millones de veces. No, pero hazlo así, hazlo así. Mentira todo. Mentira. ¡No! ¡No! ¿Qué es este multi, tío? ¿Qué es este multi, tío? ¿Qué es esto? Voy a hacerlo con el pito. Esto es mi pito. Muy grande. Acaba de golpear la pantalla y por eso se ha... Es así de... Es así de ancho, ¿eh? Qué he hecho mal en esta vida, de verdad. Qué he hecho mal, tío. ¿Por qué todo el mundo lo saca en menos de dos multis? ¿Y por qué yo tengo que comer polla constantemente? Estoy cansado, de verdad. Estoy cansado. Este juego es una mierda, tío. De verdad. Este juego es una mierda. ¿Pero por qué chupo tanto pinga? De verdad. Estoy... Cansado. Me cago en la puta de tu vieja. De verdad, que he hecho mal. En serio. Que he hecho mal. Y me sale... Pones... Que no voy a poner nada. Que no sirve nada. No sirve nada. Haga lo que haga. Da igual. Pon lo que quieras. Mira. Es... Vale. No sirve. No sirve. No sirve nada. No sirve. Me va a quedar a cero otra vez. Y no va a salir nada. Estoy cansado. Estoy cansado. De verdad. Qué sufrimiento de juego, tío. ¿Por qué? ¿Por qué la chupo tanto, tío? ¿Por qué todo el mundo lo saca en dos multis de mierda? Y yo no saco nada. Suerte en las últimas, Sammons. Titan. Titan no sirve para nada, tío. Titan. Pues nada. Otra vez. A 70 de pity. Espero que os haya divertido el vídeo. Lo de siempre. Nada de nuevo. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si ha sido así, por favor, dale un pedazo de like al mismo. Suscríbete al canal. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un besito. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!